Gracias a Dios ya estoy acá en casa, bueno yo vivo acá en Santa Fe Capital, así que nada, pasando la cuarentena en familia y bueno, gracias a Dios pude volver y por ahora todo bien. Bien, pudiste volver a Santa Fe, ahora tenés que hacer una cuarentena, tenés que quedarte en casa unos días más, pero por suerte ahora ya en tu casa natal. Sí, sin hablar, todo es más fácil de ir acá porque estoy con mi familia y bueno, tengo que respetar la cuarentena obligatoria que eso es lo de menos, pero bien, bien, gracias a Dios todo en orden. Lucas, contanos, vos sabías, se estaba complicando el tema de poder volver al país, estabas renegando bastante, ¿cómo fue el proceso para poder volver finalmente? ¿En qué vuelo? ¿Cuándo pudiste realmente poder regresar al país? Sí, bueno, la verdad que fue un tema bastante complicado, yo cuando estaba allá me comunicaba todos los días con la embajada ahí de Argentina en Italia y bueno, fue un trámite, fue bastante complejo y largo, pero bueno, gracias a Dios pude volver, yo volví el 9 de mayo, ya hace unos 5 días, así que bueno, finalmente se pudo dar el vuelo que estaba esperando y salió todo bien, gracias a Dios. Bien, un vuelo que si no estoy equivocado salía desde Roma. Sí, sí, desde Roma. Bien, bien, y contanos, ¿cuál fue la sensación o cómo te sentiste una vez que ya estabas arriba del avión y sabías que toda esa situación que lamentablemente te había tocado ya estaba atrás y ya estabas volviendo al país? Fue una sensación de alivio más que nada, porque no la estaba pasando del todo bien ahí en el país, si bien yo estaba con otro amigo, con un chico argentino, que bueno, que eso también ayudó a que pueda estar mejor allá, ya nos estábamos quedando sin recursos, ya era otra cosa el tema de la pandemia ahí, así que bueno, fue una sensación de alivio, si bien tuvimos que viajar durante un día, un día y medio, y esperar el vuelo ahí en el aeropuerto, la espera fue bastante larga, pero bueno, finalmente pudimos subir al avión y después fue todo bastante rápido, así que una vez que llegué a casa ya estaba contento y bueno, ya estaba acá. El tema de que hayas podido salir en los medios, por ahí influyó, por ahí no tuvo mucha repercusión, porque bueno, tu historia fue conocida y también eso de alguna manera mete un poco de depresión. Sí, sí, ni hablar, era un poco lo que buscaba, viste, que hacer un poco de ruido para que no escuchen, no solo a mí, sino a los cientos de argentinos que estábamos varados ahí en Italia, así que bueno, yo creo que tuvo un poco de repercusión y hubo gente que ayudó también, así que, no, contento, contento por eso también. Lucas, tu familia en todo este tiempo, ¿qué te decía? Estaba en contacto permanente con vos, me imagino que también un poco preocupada por el hecho de que no te podías volver. Sí, ni hablar, hablábamos todos los días, yo bueno, trataba de transmitirle un poco de tranquilidad, que si bien estábamos lejos, yo estaba bien, me estaba cuidando, pero sí, de parte de ellos la preocupación, viste, de estar lejos y bueno, tampoco poder hacer mucho al respecto, pero no, siempre la mejor relación y bueno, como te decía, trataba de darle tranquilidad de que ya se iba a dar, en algún momento iba a volver y bueno, iba a estar todo bien. Totalmente. Contanos, bueno, vos jugaste en Argentina, por supuesto, hasta el año pasado, ¿en qué momento partiste hasta Italia para poder jugar en este nuevo equipo? Sí, yo terminé el año ahí en Argentina y bueno, ya en diciembre habían terminado el torneo, bueno, recibí la llamada de un muchacho que lleva jugadores a Italia y me ofreció la posibilidad de ir a un club allá, así que bueno, ya en una o dos semanas ahí a fines del año decidí irme y bueno, la primera semana del año yo ya estaba allá en Italia. Claro, ¿y pudiste ya debutar ahí en ese club, digamos, pudiste tener competencia hasta antes de la pandemia o directamente hiciste la pretemporada y no mucho más? Sí, no, cuando llegué empecé a entrenar y el transfer me tardó unas tres semanas, pero sí, pude jugar dos partidos antes de que se desate la pandemia. Bueno, respecto a la situación con este club, bueno, me imagino que tengo entendido que tu contrato vencía, ¿cómo quedó la situación con este club de Italia? Que bueno, me imagino que también tenías muchas expectativas por poder jugar allá en Europa. Sí, la expectativa eran altísimas, pero bueno, no, la relación con el club, la mejor, ellos me brindaron todo, me hicieron sentir como en casa y la verdad que muy buenas personas y el contrato sí, yo tenía contrato del departamento hasta el 20 de mayo y bueno, a medida que pasaba el tiempo, la preocupación era mayor y se iba complicando un poquito más, pero bueno, como te decía, se dio ese vuelo y pude volver antes, así que no pasó nada y no sufrí mayores problemas. Lucas, sé que por ahí es un poco precipitado hablar de tu futuro, pero ¿qué es lo que va a pasar con vos? ¿Cuándo más o menos se empiece a normalizar la cuestión? ¿Vas a volver a Italia? ¿Vas a ver en qué club te podés quedar? No sé cómo era tu situación contractual. Sí, no, yo cuando llegué firmé un contrato por esa temporada, digamos, y la verdad que, si te soy sincero, no sé qué pasará, si me iré otra vez allá, si conseguiré algún club acá, eso se verá con el tiempo, porque hay que ver qué sucede con esta pandemia, cómo salimos todos adelante y qué va a pasar con el fútbol también. Así que no hay nada decidido, pero el tiempo se verá. Bien, bien, obviamente que es como precipitarse, hablar un poco de futuro, pero si surge alguna posibilidad de volver argentino, lo tendrías en cuenta, o por ahí tampoco se sabe exactamente qué va a pasar con la Liga Santa Fecina, pero lo tendrías en cuenta, o por ahí en algún club de la Liga Santa Fecina, sabemos que vos jugaste en el Quillá. Sí, sí, ni hablar, lo tendría muy en cuenta. La verdad que ahí en Argentina me trataron de 10, me trataron una maravilla. Estoy muy agradecido a toda la gente de Argentina, y bueno, ahí viví un montón de cosas también muy hermosas, y no, totalmente agradecido a toda la gente, a los dirigentes, a los chicos, que me sumaron rápidamente al grupo, así que sí, obviamente, me encantaría volver a jugar ahí en Argentina, o jugar en el Quillá también, pero bueno, eso lo decidirá el tiempo también. Exactamente, te iba a preguntar, Lucas, justamente, si tuviste contacto con tus ex compañeros de Argentina en todo este tiempo, si te comentaron, te hablaron un poco también para saber cómo estabas. Sí, sí, tenemos un grupo en el que, bueno, que cuando se enteraron un poco de la situación, me hablaron y me preguntaron cómo estaba y todo, pero sí, no, no, quedó la mejor relación con todos ellos, así que, nada, decirle que nos comunicamos, ¿viste?, y empezamos a hablar y decirle que estaba bien y todo eso, pero sí, no, la relación que quedó fue muy linda. Exactamente, antes de seguir continuando, tengo algunas preguntas más sobre Argentina, contanos, Lucas, sabemos que la situación en Italia, por momentos, fue casi dramática, ahora, en este mes de mayo, te estaba saliendo un poquito de esa situación dramática, de un poquito normalizando, tengo entendido que algunos de los equipos más importantes comenzaban a entrenar, ¿cómo lo viviste vos desde tu experiencia, que estabas ahí en ese país? Sí, sí, no, la verdad que al principio fue bastante complicado, yo no salía de casa, estuve dos meses en cuarentena, sin poder salir, pero no, justo antes de venirme empezaron a flexibilizar un poco la cuarentena y sé que ahora ya está bastante flexibilizada y, bueno, también empezaron a entrenar a algunos equipos, siempre con las medidas de seguridad correspondientes, pero, bueno, fue lindo ver que el país puede salir adelante, la verdad que ojalá no falte mucho para que pase lo mismo acá en Argentina. Claro, ¿y qué mensaje por ahí le podrías dar a la gente que por ahí, creo que dentro de todo se entendió acá en Argentina la situación, pero qué mensaje por ahí le podrías dar a aquel que por ahí subestima esa enfermedad, teniendo en cuenta cómo ha sido en Italia, que realmente la gente la pasó muy mal? Sí, no, la verdad que cuando vi cómo actuó Argentina me puse contento porque nos previó un montón de problemas que pasó en todo el mundo y no, a decirle que tenga paciencia y que de a poco se va a ir saliendo, que no nos precipitemos a salir y exponernos al virus porque si sucedería lo que sucedió en Europa estaríamos muy complicados, así que, no, solamente paciencia y que todo va a salir bien, ya en un par de semanas ya todo va a estar bien.